Buenas noches, ¿cómo están? Yo sé que no muy bien, porque hoy veíamos los disturbios en el Congreso y a todos nos ponen mal. Realmente yo no creo que haya un argentino que se pone contento al ver los violentos que rompían todo, algunos hasta con martillo rompiendo bancos, gente que la mayoría es subsidiada, que le pagás vos y le pago yo con mis impuestos para que violenten la patria. Yo creo que el presupuesto no lo han leído, muchos porque ni siquiera saben leer y otros porque no les interesa. Y siempre grupúsculos que los insitan y los llevan a estos idiotas a ponerse violentos. Y la grieta, esta bendita grieta que tenemos en el país y que según Manes nos hace cada vez más brutos. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Y hablando de esto de brutos, hay gente empeñada en que nuestros chicos cada vez sean más brutos. Otra huelga más, hoy, Aten, Aten, Sejún y... Todos, todos, todos. Tema presupuesto. Todos de huelga y los chicos 55 días sin clases. ¿Qué va a pasar, Jacqueline? Bueno, de pasar no sabemos qué va a pasar. Sí seguimos firme con el tema de los astrientes. Y en esta pelea con el tema de los contenidos se sigue habiendo paro. O sea, cuál es la idea de nosotros es que cuando salga la sentencia de astriente que tiene la jueza Martina, de cierta forma queremos que todos estos paros antes de que haga la resolución que es la C-24, lo consideren también. Y que, bueno, que sea un retroactivo, o sea, un astriente con retroactivo. Sí, sí. Ellos no tienen intenciones de hacer un recupero de contenido y nosotros tuvimos acceso a los expedientes de cada escuela donde ninguna escuela se compromete a recuperar nada. O sea, no se compromete a recuperar nada, tampoco tienen ganas de... No les interesa, ¿no? No, no les interesa. Este, así que nosotros tuvimos... Hoy hablamos justamente con la defensora. La defensora dijo que la jueza le dio un oficio al cuerpo colegiado y está esperando la respuesta de, digamos, del colegio. Porque, bueno, para decirlo a lo criollo y para que la gente entienda, esto fue así. La jueza dijo, a ver, ¿cómo van a hacer para recuperar los contenidos con tantos días de paro? Cada escuela tenía que responder eso. O sea, nosotros tuvimos acceso a cada oficio de la escuela y ninguna decía, mira, sí, vamos a trabajar en esto, vamos a hacer esto, simplemente no tienen pensado hacer el recupero. Ante esta respuesta de la jueza, la jueza dice, bueno, vamos al colegio, al cuerpo de colegiado y que haga su descargo. Una vez teniendo esa respuesta, ya en teoría tendríamos que tener los astrientes ya. ¿Por qué insisto tanto en los astrientes? Porque creo que es la única forma de parar esto. Me parece que la justicia tiene que... Está trabajando, nosotros tenemos dos defensoras muy buenas. Zapala es la única que está trabajando en esto y a mí me enorgullece muchísimo eso. Nosotros estamos en contacto con los padres de Neuquén, con Enrique Especogna, que es el que, bueno, encabeza en Neuquén esto. Él ha viajado varias veces acá a acompañarme a mí porque, bueno, es muy entendido de leyes y qué sé yo. Pero, bueno, estamos con eso y por eso yo quiero que la gente empiece a entender un poquito de que si bien nosotros no somos un gremio, no salimos a romper nada ni rayar paredes, también necesitamos un poquito de que los otros padres también se muevan porque no solo es por el tema del paro. Tenemos la escuela 114 que se está inundando, Entonces, también como papá exijamos... Sí, 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 todo. Todo. No solo al lado de los sindicatos, sino también para el lado de educación que estén las escuelas como corresponde. Tal cual, porque, bueno, a ver... Antes, una vez más te voy a presentar, se llama Jacqueline Centeno, forma parte de los padres autoconvocados de Zapala perteneciente a un grupo que está trabajando a nivel provincia. Ahora sí. O si alguno vio que el público se renueva, dice Mílta de Gran. Exacto. Entonces, vamos a decir al público también que se sume. Que se sume porque no lo necesitamos. Digo, ¿por qué hablo de las condiciones de la escuela? Porque si fuese un milagro de Dios y el año que viene no tenemos paro, los chicos tampoco van a tener clase porque las escuelas no están en condiciones. O sea, si este paro hoy no existiera, los chicos de la escuela 114 no tienen clase tampoco. Porque está inundada, otros porque no tienen transporte. Y bueno, y no quiero dejar pasar por alto de que estamos en tiempos de campañas políticas y que el gobernador dice que está todo muy bien y que somos una de las mejores provincias. Y bueno, yo le recuerdo que está bien, tengan su partido político, está perfecto. Yo no me voy a meter en eso, pero antes de ser fanático de algo, seamos fanáticos de nuestros hijos y pensemos mucho qué es lo que vamos a hacer porque necesitamos un cambio realmente. Y un cambio bueno. Digo, le están quitando las herramientas a nuestros hijos para que se defiendan el día de mañana. Y bueno, los años pasan y no los van a tener. Ese es el tema. Un acosador en la escuela. Un acosador. Los chicos hicieron una sentada. Me parece muy, muy, muy terrible de que los chicos tengan que... Pero es tan así, porque tengo entendido que la otra vez habían dicho que un profesor acosaba y después la chica dijo no, porque me mandó a rendir. Yo dije, cuidado con ese tema. ¿Qué pienso yo de esto? Yo pienso de que si es así, la justicia tiene que trabajar y los padres, los otros, los papás, tenemos que salir y reclamar, digamos, esto. Que los chicos hagan una sentada en la escuela me parece muy mal porque es como que dejas a tu hijo, bueno, tomá, defendete vos solo. No, yo participé de esa sentada, yo fui a esa escuela a ver qué es lo que estaba pasando y estaban los chicos solos. Entonces, si es así, que la justicia trabaje porque eso está en manos de la justicia y doy fe de eso. Tengo contacto con la defensora. Pero bueno, si no llegas a ser así, bueno, a ver los papás con que se comprometan. A mí me gustaría más, Jacqueline, ver sentados a los padres y los chicos recibiendo instrucción en el aula. Tal cual. Gracias, Jacqueline. Gracias a usted. Pausa.